Muy buenas gentes, hoy creo que os traigo nuevamente una partida muy interesante de lo que debería ser Diego Bluetooth, Diego RFCs, es interesante el tema porque es una compo que es esa típica cosa que nadie habla de ello, que está ahí, que funciona, pero que no se comenta mucho el asunto, es que ahora con el nuevo parche van a hacer un par de detallitos, o sea se puede jugar en este sin problemas, esta partida es en este parche y veréis que realmente pues hago una partida consistente, pero el asunto es que hasta ahora tenía un pequeño requisito, no es realmente imprescindible pero era importante, que es llegar a 6 Bastions, porque si no llegabas a 6 Bastions te acababa cayendo, te acaba decayendo por un poquito, se notaba que le faltaba un poquito y que eso acababa siendo un problema a la larga, al final esta composición se juega rolando por Diego, por Mokai y por Poppy a 3 estrellas y con Twisted Fate como leyenda, el objetivo es sacar doble cañón de fuego rápido y Guinso y simplemente aprovechar la Frontline de Bastions para que el Diego cargue muy 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 cómodamente la velocidad de ataque, ¿no? El asunto con esto es que hay varias cosas que hacen que Diego funcione bastante bien, ¿vale? La primera de ellas es el tema de que cuanto más rango tenga mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú lo que estás buscando es que con el rango extra no se tenga que mover durante mucho rato y simplemente esté bastante seguro gracias a los Bastions de Brolin, al final le metes tanta velocidad de ataque porque precisamente quieres aprovechar al máximo las estadísticas y eso está muy bien, pero el problema que tiene eso es el que os he comentado, ¿no? Que pues te pueden acabar acercándose, te pueden acabar deleteando al Diego, lo que sea, deleteándolo tampoco, ¿vale? Pero se lo pueden cargar, entonces tú lo que quieres es evitar eso. Bueno, dicho esto, simplemente vamos a estar durante la fase 2 perdiendo, típica partida de Red Roll sin ningún tipo de problema, ¿qué pasa? Que necesitamos muchos arcos y por eso no jugamos de sí y jugamos Pandora, jugamos Twisted, ¿vale? Aún así ya veréis durante la partida que no es necesario sacar las tres fichas, yo recomiendo sacar las tres si puedes, pero incluso menos Diego, que obviamente sí que lo necesitas el tres, si te dejas tanto Poppy como Maokai o uno de los dos no debería haber ningún problema, esta partida la juego con algunas jugadas subóptimas e igualmente tengo bastante buen resultado, entonces ya lo iréis viendo durante la partida, de hecho probablemente sea una partida donde esfuerzo mucho la composición, o sea, para nada es una partida que me salen las cosas de cara, ni mucho menos, y eso lo vais a ver a la larga como voy roleando arcos durante mucho rato y no me salgo ninguno, como salgo de toda la fase 2 sin prácticamente ningún Diego, entonces bastantes detalles que hacen que esta partida sea preocupantemente difícil de topear, aún así ya veréis como la partida al final acaba de una forma bastante óptima, básicamente decido, decido jugar esto porque bueno, simplemente con el Pandoras ya, jugando con el Pandoras ya sabía que quería eso, porque al final estaba como forzando y probando forzar Garen, recordemos que de cara al nuevo parche lo van a bujar y tal, que sale pues en principio como mañana o algo así, no lo tengo muy claro, sale miércoles de madrugada en España, ¿vale? Entonces, depende de, pues si eres de Latinoamérica, dependerá de tu país, dependerá un poquito de tu servidor y eso no lo sé, ¿vale? Pero normalmente sale miércoles de madrugada, últimas horas de la madrugada, primeras horas de la mañana en España, entonces, para que tengáis una idea más o menos de lo que puede llegar a faltar, un día, un día y medio, no sé. Pero bueno, de cara a ese parche estaba probando el Garen y tal, porque parece que va a poder estar bastante mejor y simplemente decidí jugar Vigo cuando, pues por lo que fuera, me salirá una posibilidad bastante óptima de tener emblema. No es que no se pueda jugar sin emblema, de hecho se considera que sin emblema se puede topear y tal, sin problemas, lo que pasa es que el asunto es que si no tienes los 6 Bastions, ¿vale? La composición no es de top 1, no es de top 2, es de top 3 o algo así, al menos en este parche, porque sí que es cierto que tiene otras opciones, ¿vale? Y veréis que durante mucho rato estoy ganando con 4 Bastions y por lo tanto ya os digo que se puede, ¿vale? Lo que pasa es que acabas haciendo un pequeño, decayendo un poquito al final, a no ser que, por ejemplo, busques un segundo carry como Gwen o metas 4 Islas de las Sombras, cosas de este estilo, que sí que te ayudan a acabar de estabilizar la composición, pero bueno, la forma más fácil de jugarla, y sobre todo en esta partida en concreto que, ya os digo, no se ha comado que hay al 3, pues es la que ya os comento que es simplemente rushear sin ningún tipo de problema, pues Bastions en vertical, ¿vale? Bueno, dicho esto, llegamos aquí, estamos con los arcos y tal, otro detalle importante de esta composición es que esta composición es fácilmente pivotable a Velvet, ¿vale? Este es un detalle interesante e importante de comentar, es decir, si tú al final estás con Viego, ves que no lo sacas, que estás muy lejos de sacarlo, Viego 2 te puede ganar rondas, y después simplemente subes al 7, subes al 8, lo que veas necesario, y puedes incluso jugar Velvet, y muchas veces no vas a llegar al 8, ni mucho menos, lo más normal será que esta partida, si tú no sacas Viego, que básicamente lo que te llega a salvar sea una Velvet Carrusero o algo así, pero yo os digo yo que esa opción existe, ¿vale? O incluso, imaginaos que aquí estáis slameando RFCs, ¿vale? Estáis slameando cañones de fuego rápido y llegáis a la 3-2, y os dan el aumento a este que os permite hacer, os permite llegar al nivel 9 con mucha más facilidad. Pues este tipo de situaciones, desde luego, sí que son viables, sobre todo si aún no habéis roleado demasiado o habéis roleado un poquito, ya habéis visto que Viego está muy lejos de aparecer, típico que hacéis durante toda la fase 2, tal, no os da ninguno, incluso empecéis a rolar un poquito en el Golems, tampoco os sale, si os estáis con 2 o algo así, pues en este tipo de casos, pues es que es bastante recomendable intentar pivotar hacia Velvet o algo de este estilo, ¿no? Es importante tener el detalle de que básicamente solo cambiando esa pieza queda una muy buena composición, así que como punto es un buen punto de partida, desde luego. Dicho esto, ya veréis cómo estamos intentando perder todas las rondas en fase 2, como ya habíamos comentado anteriormente, como siempre se hacen composiciones de R-Roll, y como veis, pues de momento no tenemos ningún Viego, la situación está complicada en este aspecto, y como es también, estoy empezando hasta que haga algún que otro cañón de fuego rápido ya, RFC es súper importante, ¿vale? Y como también es importante aclarar, no solo el RFC es importante, sino también la Ginso, y por supuesto, objeto, el que sea de penetración mágica, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tenemos penetración mágica, Riego pierde mucho daño. Mi recomendación personal es que la saquéis para backlane, después tendréis una Soraka en la composición que la va a poder holdear muy correctamente, muy bien, y el asunto es que si se lo metes a una ficha de afrón, y esa ficha de afrón se muere a una velocidad bastante alta, pues desde luego vas a perder la penetración bastante antes. Tú lo que quieres, cuando juegas alrededor de esta composición o de composiciones de este estilo, siempre es que la penetración dure el máximo tiempo posible, y la mejor forma de obtener esto cuando tienes tantos bastiones es que no lo tenga un bastión en sí, sino que esté detrás, y de esa forma no debería haber ningún tipo de problema, ¿no? De hecho esto, pues obviamente el counter más grande de este tipo de composiciones son los asesinos, ¿vale? Los, en este caso, los verdugos, no sé cómo se llaman en castellano, ¿vale? Pero sí, efectivamente eso. Entonces, como el mismo Viego, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta composición no se lo vas a meter eso, no lo quieres, simplemente quieres que se quede atrás, y que simplemente vaya pegando y vaya cargando un poquito toda la velocidad de ataque al mismo tiempo que va cargando su daño, porque voy a explicaros un poquito cómo funciona esta composición y el por qué se supone que saca rendimiento, por qué se juega de esta forma y por qué tal, ¿no? Entonces, el asunto es que ya sabéis que Viego tiene una habilidad la cual cada vez que la castea, ¿vale? Lo que va a hacer es que durante los siguientes ataques va a pegar un poquito más de daño mágico. Vuelve a castear la habilidad, más daño mágico. Vuelve a castear la habilidad, más daño mágico. Que así va acumulándose hasta un daño mágico completamente infinito, donde, pues bueno, si llegas al último momento acabarás pegando muchísimo por cada otro ataque. ¿Qué pasa? A eso le añades rango, que le permite pegar de forma muy cómoda y repartir daño por donde quiera. A eso también le añades, aparte del rango, que stackeas velocidad de ataque por segundo. Entonces, pues básicamente se acabó volviendo una máquina de matar. Como detalle súper importante para esta composición, hay un punto en el cual vale la pena hacerle sablepistola. Primero de todo, el sablepistola es un objeto bastante válido. Y si no le vais a hacer guinso por motivo que sea, hacerle sablepistola, ¿vale? Doble cañón de fuego rápido es hipernecesario, a no ser, a no ser, ¿vale? Que tengáis scope to weapons, el aumento este que nos da 2 de rango y 15% de velocidad de ataque. En ese caso, con hacerle guinso, un cañón de fuego rápido, si quieres. Si no, ni siquiera es tan necesario. Y sablepistola, te queda mucho mejor el asunto, ¿vale? Y normalmente desde esa salida ya no es tan necesario los 6 bastiones, porque básicamente gracias a que con el viejo vas jurando, acostumbran a los 4 aguantar bastante más. El principal problema por el cual los 6 son más importantes o simplemente hay que tener frontlines sólidas es porque al final no le puedes meter ningún objeto de curación de frontlines al viejo, ni ningún objeto de curación en general. Aún así, os digo que en los unos contra unos eso no es para nada relevante, porque ya lo veréis que básicamente con unos contra unos en las peleas de solearse y tal, no es tan importante, porque si el viejo está solo, empieza a, ya acostumbra a haber tenido muy cargada la guinso, y empieza a deletear las fichas de 2 autoataques a una velocidad completamente ridícula y por tanto pues no debería haber ningún problema, ¿no? Yo os recomiendo que mínimo, mínimo, mínimo tengáis 3 de rango en el viejo, servirían más, o sea, hasta 4 es bastante guay. Más de 4 no es necesario, ¿vale? Es decir, no os compliquéis la vida metiéndole 5 o 6 de rango. Aquí yo estoy un poquito debatiendo en mi cabeza sobre si serán necesarios los 4 bastions o no para estabilizar. Normalmente si tienes la guinso, seguro que no, pero como en este caso no la tengo, pues lo estoy dudando bastante. El asunto con esto es que ya sabéis que hay que tener un equilibrio siempre entre puertas de mesa y recuperar la economía o mantener la economía, porque si no los rerolls te la acaban liando en general. Estas estrategias ya sabéis que son también de tener muy controlado este tipo de asuntos. Aquí pues nos enfrentamos a una composición de Darius, el cual, por cierto, supongo que es una transición, de hecho sí, no, Darius es el holder de ítems, pero básicamente es una transición hacia Rexha y Velvet, entiendo, hacia vacíos, ¿no? Solo lo habrá puesto los ítems al Darius porque detalle es súper importante, recordad que el spellcryptor, el guantele, te he enjollado, es igual de, no igual, pero prácticamente igual de bueno que un filo, ¿vale? En Darius pierdes 30 de AD, ganas 30 de AP, el AP es bueno en Darius, es menos bueno, escala menos el AP que el AD, pero sí que es verdad que igual estás perdiendo, bueno, estás perdiendo poco daño en comparación al que podrías estar perdiendo o al que la gente se piensa que pierdes, no pierdes tanto, ¿vale? Así que nada, simplemente roleo hasta Atari, este es un poquito el planteamiento de estos roles que he pegado ahora, y aquí yo estaba pensando en lo del doble RGC, pero obviamente no es jugada correcta, la jugada correcta es meterle una Guinsoo, ¿vale? Es súper importante doble RGC Guinsoo, ¿vale? Siempre, fijaos en el rango que tiene el Diego, es una auténtica barbaridad, te llega medio mapa, ¿vale? Y eso es precisamente lo que quieres. Detalles sobre el posicionamiento de Diego es que puede estar tanto donde está como una casilla más adelante, ambas son correctas, ¿vale? Normalmente cuando tengas solo un RFC con Scope Weapons o tengas dos RFCs sin Scope Weapons, lo que harás es una casilla más adelante, incluso teniendo la itemización que tiene ahora, meterle una casilla más adelante está bien porque básicamente llega a más fichas sin tenerse que mover. Tened en cuenta que moverse, es decir, andar, le hace perder autoataques, o sea, cada vez que estás andando lo estás pegando, entonces simplemente posicionarle esa casillita delante a veces es súper útil, súper importante comentarlo, ¿vale? Así que nada, ya con los cuatro bastions, con la velocidad de ataque, estaríamos bastante bien, nos falta la Guinsoo, Sable Pistola, o lo que sea que sea el tercer objeto, ya os digo que es súper importante para mí, en mi opinión, la Guinsoo, pero bueno, hay gente que no le da tanta importancia y dice que el Sable Pistola tiene bastante valor. Yo considero que es bastante mejor simplemente hacerle, si le quieres hacer Sable Pistola, por lo que sea, hacerle solo un RFC, pero para mí si le haces solo un RFC pierde todo el... O sea, no es... no funciona tanto como se supone que tenga que funcionar. Al final está demasiado cerca de los enemigos y puede tener problemas. Entonces, al final, mi recomendación acaba siendo que con 4 o 5 de rango estás bien. 4 de rango es lo que consigues con... O sea, básicamente, de 3 a 5 estás bien. 3 es doble cañón de fuego rápido, Guinsoo normal, etcétera, simplemente partida completamente estándar, ¿vale? ¿Qué más hay? Hay la posibilidad de que tengas el Scout Weapons más un cañón de fuego rápido, que esos son 4 de rango, ¿vale? Y lo que tengo en esta partida son 5. Entonces, cualquier cosa que sea entre esos 3 márgenes que no te quedes pegando a melee, está bien, ¿vale? Después de eso, obviamente, lo que te queda es pues Guinsoo, ¿vale? Es súper importante y si te sobra un hueco, Sable Pistola. Aquí en esta partida yo podría haber hecho Sable Pistola sin problemas, ¿vale? Y probablemente, de hecho, hubiera tenido un mejor resultado, ¿qué pasa? Que ya habías lamedado el doble RGC cuando me han dado el Scout Weapons y entonces, pues simplemente, he pillado el Scout Weapons porque es que simplemente tiene mucho valor en esta compu, ¿vale? Sé que lo tenía que pillar igualmente, pero como veis aquí es donde realmente te das cuenta de que ya deletea a mesas como si fuera esto. Os recuerdo un poco al Yone, ¿no? Del set 7 creo que era, el Yone Mirage, el que se hacía también con triple RGC y con doble RGC y con Gitzo. Así que nada, pues por aquí lo tenemos, ¿no? Efectivamente, vamos roleando, sacamos nuestras unidades poco a poco, lo que comentábamos desde antes ya, ¿no? Que lo que quieres es, pues esto, pues simplemente buscar los objetos de Viego y poco más. Aquí, detalle súper importante también, a partir de ahora, lo que quieres es el objeto de penetración y de ahí objetos de Aura, juegas tu set 7, así que los objetos de Aura son maravillosos. ¿Qué objeto de Aura es mejor en Viego? Yo diría que el Cáliz es mejor por tema de que, de que, es decir, tenemos tanta velocidad de ataque esta que ha de allá y estamos tan seguros de que vamos a estar aprovechando y estaremos llegando a 4, 3 y pico de velocidad de ataque que, al final, hacer más daño por otro ataque parece que tiene bastante más valor. Esto es una sensación personal y desde luego no está basado en ningún tipo de estadística, es esto que he dicho ahora, ¿vale? Pero es mi sensación personal y yo siempre lo decido hacer así si quiero jugar esto, así que tenedlo en cuenta. Bueno, sin más, ya habéis visto, 3 y pico de velocidad de ataque con comodidad. Ahora ya hemos llegado un poquito al suelo de los suelos, ¿vale? Esto es como el límite por abajo de lo que te puede pasar. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer comeback? Pues muy fácil, necesitamos Viego 3, Maokai 3, Poppy 3, subir de nivel, meter Soraka. Esa es nuestra transición, ¿vale? Con esto deberíamos estar cómodos. Aparte de esto, Chispa Iónica o Static, súper importantes también. Sacan, tienen mucho valor. Aquí nos dan un arco, por cierto, el cual pues puedo pensar en plantearlo. Me dan otra Soraka. Realmente aquí no lo planteo, pero bueno, ahora nos dan lágrimas que es más o menos lo mismo. Así que ya está, ¿no? Aquí ya pues toca un poquito eso, pues Pushear. Parece que voy a aguantar una ronda más, ¿o no? Mira, sale otro, supongo que ya roleo por el último, ¿no? Aunque no salga Poppy, no salga Viego, estamos bien. Y simplemente ya subes de nivel y poco más, ¿no? A ver, supongo, es que aquí se supone, eso es. Y de aquí ya compras, subes, sin problemas, porque claro, es que ya no da para más el asunto. el Maokai ya nos llega un poco tarde, 4-1, ya sabes que ya es muy tarde para incluso empezar a... Cómo estabilizar la mesa en este punto ya es mucho, o sea, ya es demasiado, ya llegas tarde a estabilizar la mesa en la 4-1. Normalmente en la 3-5 deberías estar estable. En esta partida hemos tardado un poquito de más, ya os digo, pero bueno, como podéis comprobar, pues el Viego llega a un punto en el cual está muy fuerte, como ahora, simplemente hace un montón de daño. No ha sido suficiente, nos quedamos a 36 de vida y ahora llega la gran y maravillosa racha. Aquí hacemos, aguantamos la lagrima por el tema que ya comentábamos y bueno, nos queda aquí, parece que una vara de AP como opción. Ese es bastante bueno, ¿vale? Por eso rolamos Burk, pero bueno, nos acaban dando un Gifts que obviamente es mil veces mejor y aquí es un poquito donde ya me empiezo a plantear hacer el Artángel en la Soraka por el tema de que así es un poco más de sustain para el equipo y después, esa lagrima que es súper importante tenerla en cuenta de cara a que va a acabar siendo definitivamente un Static en la Soraka que lo necesitamos por razones obvias, ¿vale? Así que nada, simplemente lo vamos a meter, metemos ya directamente el Static en la Soraka y desde el momento en el que tenemos el Static en la Soraka estamos bastante bien, o sea, para eso obviamente tenemos que esperar hasta el carrusel, pero bueno, estables estamos, ¿vale? Porque tenemos ya el Viejo al 3, tenemos la Popi al 3 y demás, entonces deberíamos estar bastante bien, honestamente, no se me ocurre una posibilidad de que no estemos ganando rondas desde este punto, lo normal es ganar, ¿vale? Así que nada, como podéis comprobar, pues seguimos aquí poco a poco contra mesas que es que en principio son fuertes, ¿vale? y aquí ya empiezas a tener miedo, dices, vale, es que fíjate, me pasan toda la mesa o parece que me la pasan, pero no, fíjate en Viejo, Viejo ya empieza a cargar, Viejo ya está cada vez más fuerte, fíjate lo que pasa en el momento en el que pasa de mitad de la pelea donde Viejo de golpe simplemente arrasa con todo el mundo con mucha facilidad, haciendo un montón de daño, 10.000 de daño que ha hecho esta ronda sin ningún tipo de problema, Soraka ha hecho 2.000, obviamente Soraka no es un indicativo de daño de ningún tipo, ¿qué pasa? que esta mesa que estás viendo ahora va a ser más fuerte el parche que viene y este es el detalle súper importante, esta mesa en concreto el parche que viene es más fuerte, ¿vale? y aquí es donde radica el punto importante, ¿por qué? porque es más fuerte, porque los 4 bastions están buffados, ¿vale? así que nada, simplemente ahora vamos a llegar a una pelea más y vamos a llegar a Carrusel y simplemente queremos estar estables, deberíamos estar estables desde este punto, de hecho, no deberíamos tener problemas contra prácticamente nadie, Viejo ya ha llegado a este punto en el cual acaba escalando por encima de los demás en el momento en que los bastions ya se han muerto y acaba pues básicamente arrasando con todo el mundo, esta mesa por ejemplo es que no es ni cerca a ganarnos, o sea básicamente nos mata una unidad en toda la pelea sin ningún tipo de problema, ahí está, es que simplemente no ha sido una demostración siquiera de lo fuerte que es la mesa ni mucho menos y poco a poco vamos avanzando, ¿no? ahora pues lo dicho, aquí buscamos el static, otro objeto muy importante, otro detalle súper súper relevante para esta composición, vale el static, estático o chispa iónica, yo digo personalmente, el static es mejor, ¿vale? ¿qué pasa? que no podemos acceder a Freljord porque obviamente estamos jugando desde bastión y desde bastión acceder a Freljord es meter dos fichas, cosa que se nos complica demasiado porque los cuatro bastiones son imprescindibles para ganar durante fase 4, la Soraka desde luego es una gran ayuda, puede llegar a ser sustituible, pero es la ficha que entra mejor y por supuesto después te entra el viego que es tu carry que también es completamente sustituible, así que es bastante complicado, aquí como podéis ver ya tenemos un poquito lo que vendría a ser el static y aquí es donde roleas, ¿vale? ¿por qué roleas? bueno, roleas por lo que vendría a ser Shen, ¿vale? he roleado por Shen, subido un poquito con el oro que me han dado, he roleado por Shen y simplemente ya me queda pues lo que me queda, si me lo dan maravilloso, no me lo dan, pues no me lo dan, es lo que hay, ya os digo, si aquí os dan Shen pues básicamente tenéis prácticamente asegurada la racha estar infinito, ¿qué nos lo dan? pues no pasa nada, ¿vale? es lo que hay, es lo que hay y simplemente pues se tendrá que asumir, normalmente en este punto ya estarías al 7 en prácticamente cualquier partida, ¿qué pasa? que normalmente no tendrías los 6 bastions, en caso de que no tengas los 6 bastions, algunos detalles que puedes añadir, algunas cosas que te pueden ayudar es tener en cuenta que obviamente meter, o sea, subir y meter Shen ya es una mejora grande, pero es que además si te sale a felio si te sale a felio es mejora mucho nuestra ron, mirad, mirad, aquí es lo que estamos comentando, ¿no? fijaos, pum, 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 no hay ningún problema, pasa, pues básicamente barre con toda la baguidad del enemigo con mucha facilidad y mucha velocidad y esto nos permite pues básicamente ganar la mayoría de las peleas, ¿no? lo que acaba de suceder ahora, como puedes comprobar, así que nada, es un poquito como va, ¿vale? es un poquito como funciona la compo, claro, Diego no se tiene que mover en ningún momento y eso lo permite optimizar al máximo en los autoataques, cosa que desde luego es muy buena y aporta mucho valor, ¿no? así que ahora pues simplemente nos toca esperar a ese Shen y esto se hace pues básicamente ganando rondas, aguantando y cuanto antes llegue el Shen pues antes llegaremos a ser mucho más fuertes y aguantar mejor contra los enemigos, en este caso nos encontramos contra un jugador de Aurelion Sol, ¿vale? el cual ya está a nivel 8 con su Urgotal 2, con su Apelios, con sus 6 Dedai, 6 Dedai, ¿vale? desde este punto así que desde luego Mesa peligrosa aquí delante y como podéis comprobar sí que es verdad que el tío es fuerte porque lo es, ¿vale? tiene 6 Dedai, tiene Urgotal 2 con buenos ítems, tiene Apelios, tiene de todo pero la realidad es que Diego con su velocidad de ataque y con sus cargas del daño pues puede acabar barriendo con toda la backlink una vez llegue hasta Front y aquí es cuando más o menos empezarías tus rachas, ¿no? fase 4, fase 3 y gitas antes más o menos sería cuando empieces a tener tus rachas sin ningún tipo de problema y ahora sí súper importante desde este punto ten en cuenta que fase 5 sí que sin el Shen vas un poco jodido, no sin los 6 bastions, sin el Shen, Shen es súper importante porque mete escudo a tus bastions, recordemos que tenemos Targon y que tenemos al final bastions que lo que hacen es tanquear por resistencias, lo cual hace que pues básicamente Shen, tanto Shen como Taric sean unidades extremadamente poderosas que hay que tener muy en cuenta, aquí como podéis comprobar pues ya estamos acumulando estos objetos de carga, aquí seguimos de carga, de aura, perdón, aquí seguimos roleando, buscamos el Shen a ver si sale, la verdad es que se nos complica bastante pero bueno, simplemente ¿qué le vamos a hacer? así que nada, decido poner esto, realmente aquí hay un detalle que no entiendo por qué, porque en mi cabeza se me cruzó completamente los cables y quería una chispa yónica y la acabaré haciendo gente tenerlo claro, o sea, mi cabeza o sea, en este momento tenía un lapsus que no era ni medio normal y por tanto pues acabo haciendo una chispa yónica, no lo hacéis normalmente ¿vale? porque tenéis el en estática así que simplemente mantenéis el estática y ya está, ¿vale? Esto era un cálice desde este punto cosa que me hubiera permitido ir más fuerte así que otro detalle más que obviamente en esta partida sale mal que son muchos ya los detalles que salen mal en esta partida, no todos por mi culpa Creo que este de momento es el primero que es por mi culpa, pero bueno, que por supuesto que realmente es importante tener en cuenta, ¿no? Que esta partida hubiera salido mucho mejor si, por ejemplo, hubiéramos quitado algún que otro viejo, si lo hubiéramos jugado mínimamente de cara, si nos hubiera salido Maokai, si, bueno, muchas cosas, muchos detalles, si hubiéramos quitado las fichas antes, si hubiera hecho un caliza ahí. Son una lista interminable de cosas que esta partida no está saliendo del todo bien, ¿vale? El hecho de que aún no hayamos encontrado en ningún momento a Shen, que también es súper importante, ahí está, ahí lo tenemos por fin, ha costado bastante, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Simplemente, he estado dudando un poquito de que Maokai vender, al final teniendo en cuenta una cosa súper importante, ¿vale? Que es que este Shen, por ejemplo, ahora lo que va a tener va a ser rango, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que este Shen es medio inútil, no medio inútil, pero va a perder su potencial de estar tanqueando, sí que es verdad que va a meter los escudos igualmente y eso está genial, pero obviamente va a perder su potencial de estar tanqueando a cambio de, pues, simplemente meter los escudos y, bueno, simplemente, pues, estar dando la aura al viejo. Esto simplemente es algo que después te va a holdear el Aphelios, ¿vale? Pero bueno, en este caso en concreto, pues, por el aumento que tengo, sí que es verdad que lo holdear este y es un problema, pero bueno, como podéis comprobar, seguimos ganando las rondas con mucha facilidad, incluso con este pequeño Handicap, este y todos los que he comentado anteriormente, seguimos ganando rondas, seguimos avanzando fácilmente hacia el top 4, como podéis comprobar, y ahora simplemente, ya os digo, esta ronda de Carrusel es súper importante, ¿por qué? Porque lo que queremos es intentar encontrar objeto de aura, otro detalle que es increíble, encontrarlo, que es un pedazo de mejora que te deja, o sea, te asegura el top 1 todas las partidas, es llegar a 8 Bastions, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haces para llegar a 8 Bastions? Es complicado, porque normalmente tendrás 3 ítems en el viejo, ¿vale? Entonces, para llegar a 8 Bastions con 3 ítems en el viejo necesitas nivel 9 o un Remover, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta, en general, el tema del doble emblema Bastion, porque es muy, muy fuerte, ¿vale? Si no, otras cosas que vale la pena tener en cuenta, objetos de aura, ¿vale? Otras cosas que vale tener en cuenta, pues obviamente, el tema del emblema de Islas de las Sombras, que también es súper poderoso, ¿vale? Y aquí, desde luego, subiendo un nivel, nos permite meter las Islas de las Sombras. En este caso, Nashor sí que es peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque constantemente nos está aplicando CC en el viejo, cosa que está complicando un poco la vida. Como veis, es muy justo igualmente, pero ese pequeño paso hacia atrás de la caixa que obliga a Viego a andar, es lo que acaba complicando el asunto. Bueno, sí ha hecho 12.000 de daño, bien largos, y el tío este al final tenía un Nashor con todo, ¿no? Pues bueno, sí que es verdad que hay partidas de Nashor que te toca y acabas, pues, porque es high rollado todo, acabas teniendo un buen resultado, sí o sí. Aún así, no perdamos la fe, recordemos, faltan muchos detalles, no tenemos a Felios, ¿vale? No tenemos a Felios, no tenemos muchos otros objetos de aura, podemos encontrar mucho más, aquí Kali, lo que habíamos comentado, ¿vale? Pues otro objeto más, más daño, de hecho, para el viejo, que es algo que también se nota mucho, más daño, velocidad de ataque, más cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí, por cierto, ya tendríamos doble Kali y el Zeke, y obviamente, pues mirad, esa pelea, por ejemplo, con el Kali la hubiéramos ganado, ¿vale? Parece una tontería, pero es que al final, a la larga, acabas estaqueando mucho más daño, igual, pues hablaríamos de que por autoataque haríamos, al final de la pelea, 40 o 50 más de daño. Bien, cosa que nos hubiera permitido acabar con el Nashor un par de autoataques antes, acabar con el resto de unidades un par de autoataques antes, incluso, o ninguno, pero entre las dos unidades una, y lo cual nos hubiera dado tres autoataques más para pegar la Kaisa, cosa que hubiera acabado transformándose, efectivamente, en una Kaisa que no llegaba a castear, y por tanto, no se separaba un poquito del rango del viejo. Pequeño detalle, súper importante, ¿vale? A veces, a veces, viejos se buguean. ¿Cuándo se buguea y por qué? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Se buguea cuando, cuando, bueno, me va volando, pega una velocidad increíble, pero se buguea cuando, por lo que sea, pierde el rango de una unidad, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta porque no es algo que pasa, es que tiene que ser como una combinación de sucesos muy concreta, por lo tanto, no es un bug demasiado preocupante. Aún así, ese bug no es como demasiado relevante. Y os digo, de hecho, si se buguea al principio es malo, entre comillas, pero si se buguea al final es hasta bueno, porque llega un punto que prefiere seguir autoatacando que sigue intentando saquear daño. Así que, incluso, yo diría que no es tan malo en ningún momento. Entonces, incluso, el viejo solo se arregla durante la pelea, ¿vale? Al principio de la pelea sí que es verdad que si te pasa justo al principio es un problema, porque acabas perdiendo daño, pero se arregla solo, ¿vale? Igual después de cargarse a una unidad o cuando sea que tenga que pegar un paso después de eso, pues ya está. Eso pasa porque viejo pega desde una casilla más de su rango establecido. Es decir, se separa una ficha y básicamente lo que hace el viejo es seguir pegando desde una posición de como una casilla más de lo que es su rango real. Entonces, eso lo que acaba provocando es eso, precisamente, que su habilidad, como tiene el rango fijado a su rango actual, pues no puede hacer nada. Fijaos aquí con el daño del viejo que acaba arrasando con varias fichas a uno de vida. Tened en cuenta aquí también que, obviamente, está ayudando en ese pequeño detalle gifts, ¿vale? Pero, obviamente, esto es un aumento más de combate. Hay muchos otros aumentos de combate que tienen buenos resultados. No funcionarán exactamente de la misma forma. Este también es de los más óptimos porque es verdad que permite que todas las unidades, mientras se vayan muriendo y el viejo va cargando, entonces, pues el viejo acaba siendo súper fuerte en el último momento. Pero, ya os digo, o sea, no es como que es el único que funcione. Hay varios aumentos buenos, por supuesto, un montón. Si quisiera que, ya os digo, en esta partida todo ha salido mal o prácticamente todo ha salido mal, pero eso no. Es un puerto, ¿no? Fijaos ahí, vuelve a estar bugeado, ¿vale? Es porque está pegando más lejos de lo que debería, ¿vale? Entonces, bueno, pequeño detalle. Tampoco pasa nada porque ya os digo que pasa súper poco. Si os fijáis en las peleas, la mayoría de las peleas no pasa. Aquí conseguimos otro CQ que nos deja ya muy cómodos. Nos permite poner también el Aphelios dentro, lo que hemos conseguido. Y este dragón que nos permite también salir directamente a fase 6 súper preparados. Ahora, el enfrentamiento que va a ser contra el Nashor o contra el otro, no recuerdo qué es, la verdad. Pero bueno, ahí está. Un poquito una pareja de Shens. Esta pareja de Shens que, pues, la vamos a comprar así. Un pequeño detalle que igual molaría aquí sería tener en cuenta que igual este Shen lo vendes, ¿no? Metes al Aphelios y simplemente dejas el Shen delante. Ya no sé, ¿sabes? Porque es que al final hemos tenido que poner los ítems ahí por la situación. No es lo mejor del mundo, pero bueno, aquí ya vemos como el enfrentamiento ahora va a cambiar mucho con los Targons adicionales, con esos tres objetos de aura, ¿vale? Y fijaos como sí que es el mismo tipo de pelea, sí que llegamos a una situación parecida, donde efectivamente, pues, casi toda la fronense ha ido. Pero sí que es verdad que esta vez es muy distinto porque nos sobran varias fichas. Bueno, dos fichas, realmente, Diego no la han ni tocado. Es hora que ha hecho un montón de daño y acabamos ganando la ronda contra el Nashor que antes nos había supuesto un problema. ¿Qué pasa? ¿Quién tenemos delante? Tenemos delante a nuestro amigo el de 6 de Dai. Con Aferios, buenos ítems. Urgot, buenos ítems. Tres Freljords. Una mesa peligrosísima, una mesa muy difícil de enfrentar. Entonces, ya os digo, típica mesa que, es verdad, tiene aumentos de Aurelion Sol. Eso es lo que nos permitiría ganarle. Obviamente, nadie gana a esta mesa con aumentos de combate, con una composición de re-roll ni mucho menos. Tiene Sion, tiene todo lo que quiere y más, ¿vale? Es verdad que está al 8. Pero bueno, es que realmente desde este punto poco le importa. Está bien posicionado. Ash en el centro. Urgot en uno de los lados. Sí que es verdad que en el lado que no toca, pero bueno, esto ya es un poco, pues, depende de si cambias o no de posicionamiento. Yo, en concreto, esta partida no he cambiado posicionamiento en ningún momento. Detalle importante a tener en cuenta. Pero bueno, como podéis comprobar, obviamente es un poquito peligroso, ¿vale? Aún así, desde luego, no es algo que digas tú, wow, nos pega una paliza. De hecho, ya veréis que durante toda esta fase vamos a estar ganando rondas. Entonces, pues, simplemente ya la duda es aquí si podemos ganar suficientes rondas seguidas como para acabar, pues, llevándonos la partida contra él. ¿Qué pasa? Estamos hablando de siete rondas o seis rondas. Seis, seis, cinco, cinco más bien. Cinco rondas. Claro, cinco rondas son muchas rondas. Obviamente, una mesa de seis detalles muy consistente y ganarle seis rondas seguidas es un problema. Si hubiéramos tenido un poco más de margen de vida, cosa que hubiera pasado en otras partidas, o si por el contrario hubiéramos tenido otro detalle, que es el hecho de que él tuviera menos, no hubiera llegado tan cómodo a todo, pues, entonces, igual sí que hubiéramos podido permitirnos, de alguna manera, pues, tener mejor resultado, ¿no? Quiero decir, fijaos aquí en el enfrentamiento este, ¿no? La cosa es muy justa, pero es que sí que es verdad que te bajan al viejo a uno de vida, pero es que después, claro, te tanquean todos y fíjate cómo efectivamente el viejo acaba barriendo con las mesas con bastante facilidad a un momento acaba cargado. Así que, fíjate, o sea, no es como que no le ganemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que peleas de pasarle una ficha, pues, tenemos que ganarle lo que he dicho, siete. Sí que es verdad que peleas, pues, menos consistentes con ganarles menos vale, pero es que, claro, es que es mucho. Aquí, además, el pillo un xion, que yo, pues, simplemente no pillo, no sé ni por qué. Es un filo que puede meterla al action, es un filo que puede meterla al mismo xion que comentó, así que, nada, es un poco complicado desde este punto. Pero, bueno, veremos, ¿no? Bueno, la titans, que siempre es un objeto bastante bueno en el Shen, porque te permite escudar más a la larga, lo mismo con Taric, ¿vale? Si queréis meterle a algún tanque así, teniendo muchos bastions ya, este objeto es muy bueno porque aplica más escudos a la larga y tal, así que, nada, bastante bien. Como habéis visto, he posicionado un poco más adelante por el tema de optimizar, ¿vale? Y, bueno, simplemente ya estoy, estaba intentando cambiar la larga del otro lado, no me da tiempo. Este, desde luego, no es el mejor posicionamiento del mundo, aunque lo he intentado, desde luego no es el mejor, ¿vale? No me sale tan bien. Hubiera sido bastante mejor dejarlo del otro lado, desde luego, porque, bueno, tenemos, pues, sí que es verdad que de momento el action tira un poco la vuelta y no sé ni dónde la quiere tirar. Pero, bueno, hemos tenido un poco de mala suerte, también con los procs de Dead Eye, que le permite acabar arrasando con mi composición. Espero que os haya gustado la partida y que hayáis podido aprender algo de esta composición nueva. Un besazo y hasta la próxima. Chao, chao.